¿Qué es el Mexico Nears Shoring Summit? Soy Eduardo Papini, director en Mexico Business. Estamos en la rueda de prensa del Mexico Nears Shoring Summit 2024, que tendrá lugar los días 19 y 20 de marzo en el Hotel Marriott Reforma. Será una de las más importantes cumbres de este fenómeno de Nears Shoring, que lo hemos visto obviamente en muchas noticias hasta ahora, en muchos medios. Pero nosotros justamente en estos dos días estaremos platicando con los más destacados líderes de dos sectores que nosotros consideramos que están impulsando cada vez más este fenómeno, que es el sector energético y el sector automotriz. Entonces tendremos en estos dos días más de 300 asistentes, que son altos directivos obviamente de las más importantes empresas nacionales e internacionales del país, y sobre todo con unos 40, 50 ponentes que se van a estar alternando entre paneles y conferencias para dar su punto de vista, en este caso sobre el Nears Shoring en México y el impacto que está teniendo y que va a tener obviamente en los próximos meses y años. Porque como vimos, como dijimos en la rueda de prensa, esto no es un fenómeno pasajero, es un fenómeno que va a tener, digamos, repercusiones por años, hasta por década. Entonces es un momento importantísimo estratégico para el país para que se pueda beneficiar de estas inversiones extranjeras y que entonces México se vuelva cada vez más, no solamente una potencia económica mundial, pero siempre y sobre todo una potencia ya manufacturera a nivel ya mundial, porque México ya a nivel industrial y sector manufacturero ya es una potencia. Y el Nears Shoring va a ayudar cada vez más a eso. Y como dijimos hace rato con nuestros aliados estratégicos, como el gobierno de Veracruz, y como ellos, no solamente Veracruz estará con nosotros, tendremos otros 6, 7 estados de la república, entre ellos Durango, Puebla, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, que compartirán por qué estos estados son importantes y por qué tienen que invertir los capitales extranjeros en estos estados, por cercanía, por ubicación geográfica, por beneficios fiscales y por todo lo que sabemos en este caso que los estados ofrecen a este capital extranjero. Pero también tendremos a representantes de cámaras importantes como Coparmex, también tendremos por supuesto a representantes de cámaras como la Cámara de Texas, tendremos la Cámara también de Comercio China, y de ahí puedo mencionar muchísimas otras más. Entonces tendremos cámaras, estados, representantes, gobernadores, y sobre todo también los líderes del sector privado. Tendremos para mencionar nada más y nada menos, no sé, el presidente de Toyota Motors México, tendremos también el presidente de la INA, de la Nuestra Autopartes, Francisco González, tendremos al presidente de la Asociación Mexicana de Energía, Abraham Zamora, y muchísimos otros líderes. Los esperamos los próximos 19 de febrero en el Hotel Mario Treforma, Mexico Near Shoring Summit, porque ese es el momento que México estaba esperando y que tiene que aprovechar para que cada vez más México crezca y prospere también, y gracias al Near Shoring. Gracias.